¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Si es que es Christchola? Puritónelor ¿Y cuando terminas del juego de tener una sola vida? Y creo que so crees que es el que más se está jugando. Como una competencia Por ejemplo. No no. ¿Qué asiático termina más lento? ¿Qué asiático termina más lento? ¿Qué onda? Ah, tiene sentido La boca por ahí Se limpió todo encima Horda El famoso que te quiere sobrevivir Sobrevivir Mira por ahí Voy a morir Hay un puto ahí Y para eso creí en ultraviolencia ¡Deva! Eso era Deva Bajar del ¡Ay, juega en puta! Es porque Esa no está A veces Es de color naranja A veces es de color Azul El chutano va a subir Y te hace invulnerable Ah, interesante eso Esa es la... Y por lo visto El daño que te hace en escala Un poquitito O sea que yo creo que le debí bajar Al pollito Al pollito Aunque es mi best Una vez más A ver Esos son más violentos 26 26 menos ¡Ay, 40! Te está disparando uno ahí Arriba ¡Te vas a coger! ¡Te vas a coger! Salirá Salirá el grito Esto fue Lumba No sé si era de 4 No, 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 no Ah, pero si seguís matando No, no, no Ese golpe que le daba a Eren A ver si tal mujer aparece Sí El útero punch le hace En Rumble Bueno Me voy a grabar El titículo ¿Por qué? De todos De todos tenías el titículo Bueno Ahí aparece uno ¿Por qué? ¿Pero hace Firewall? ¿Por qué? ¿Hace el... Rabbit Hub? Lo que yo no sabía, boludo Estoy harto Ese Rabbit Hub en el... En Overwatch, boludo ¡Mira! ¡Cobre! ¡Lam! 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 ¡Qué miedo! ¿Cuál es tu estrategia? ¡Salta! 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 Mostrarnos tu habilidades ¡Lam! 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 ¡Que marica! ¡Eso es Dark Soul! ¡Lam! ¡Se pillé tu dinero! ¡Lam! 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 ¡Se empañó todo eso! ¿No te vas a morir con el próximo golpe? No... ¡Pasa que tiene un golpe cargado! ¡Venga! ¡Se quedó curativo! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Un juego del Lord? ¿O no hace? ¡A ver! ¡A ver! ¡Punto! ¡El too cool no leo! Falta ahí... Ahí está mal Creo que tiene que aparecer ¡Los barriles! ¡Los barriles! Gracias a Thomas Edison que creó los barriles explosivos ¿Es cierto? No creo... ¿Existe los barriles explosivos? ¡Dé los cobre! ¡Dé los cobre! Ahí, ahí a tu izquierda... Ahí a tu izquierda, ese no debía Ahí hace bala de competo Bueno, ya Ahí, ahí va fatal Una cosa que escuché que se quejaban los jugadores Era que ustedes van a pasar De salón, o de feed, o de campo, lo que sea Tienen que morir todos Tienen que morir Y a veces hay uno que se esconde Y no sabe dónde está y está ahí recorriendo Hasta que le he acordado ¡Qué hijo de puta! Está narrando un calavera ahí No, no, no Ahí la puerta está verde Esperamos ¿No tenés dos de salto? No, no No podemos dejar que adandone este lugar No, no No, no No, no, no No, no, no 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 Todito era, eran todito. Anda todo cerca de su compañero Q, confirmado por Valve. Que este es por... en realidad este es por tanto. Acá hay un tipo de te dispara, boludo. Te disparalo. Sí, te disparalo. Aparte que están en el punto ahí, boludo, que... ¡Sí, lo has cubre! ¿Explotando? No lo sé. Sí, me morí, boludo. Sí, hay un tipo ahí de disparo. ¿Andas por el primero? No, mucho ahí. Muchos de esos tipos de disparo. Sí, mucho ahí. Si no estás seguro de cómo funciona presentar el Códice. Te va a retar tú tomar la bolsita. Sí, boludo. Vamos a ponerlo serio cuando jugamos videojuego, papá. Vamos a jugar. Ahí está, eso es lo que esperaba. No había hecho antes. Sí. Sí. O sea, pensé que te ibas a poner a disparar otra vez. Ok. Ok. Y junto a esta capa, es el señor maricón. El gordo, sé. El gordo. El gordo. Sí. El gordo. Sí, el gordo. A lo... Es que se jugaba con esa pistola. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ahí había un gordo, boludo. Ah, había un gordo. ¿Y cómo le decías? ¿El gordo? El gordo. ¿Qué pasa si ves a un doctor que resulta... ¿Ves a una habitación lleno de ninjas? Ajá. Y hay un doctor. El gordo. Y ese doctor es negro. ¿Cómo te vas a referir a eso? El negro. El negro. Pero, el único que es médico. Dios mío, es un tornillo, hermano. Dame, viejo, dame. Ay, p***. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Un poquito. ¿Te dio pío vida eso? Sí, bebé. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo pío ese ferotán que te dan? Cuatro nomás de vida. Eh. Ay, salta, salta. Te das Corelón, alcanza. Pero te voy a seguir corriendo, bueno. No sé. No, Doom es correr, hermano. Doom y... ¿Cómo es el warfare también? Tenés que correr, correr, correr. Ahí, bueno. Es muy cool. Un companion Q, bebé. Eh, no. Eh, obvio. Ahí está, ahí está. Papá. Ahí está, matale ya. Ahí está, se está cargando. Se está cargando. Sí, se está cargando. ¿No has logrado? Dale, golpeale, Dios. Ahí está. Sí. Bueno, creo que está. Ya se abrió la puerta, pero si querés buscar vida, por ahí. Ah, no, no, se abrió la puerta. Viste que estaba verde. No sé. No sé. ¿Dale el p***o? No hay en el p***o con su bonita. ¿Qué p***o es el p***o? ¿Qué p***o es el p***o? ¿Quién es el p***o? Todos los p***o. ¡Ay, p***o! Ah, sí. Porque es un shooter. Era fantástico, ¿verdad? Esos tipos de ganar. Sí, bueno. Vamos a jugar. Vamos a hacer... Es el p***o. No, no, no. Mente su culo así No, 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 yo no quiero A la puta, vamos a darle ¿Dónde es puta, amigo? ¿Hay disparado? No creo que no está No Cerca del companion En el companion Viejo, después cuando termine todo Tiene que mirar yo Puede ser que no sea Puta ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 ¡Ahí, ahí ¡Oh! ¿Ya? ¿Aquí ya? ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo creo que no, así que... Chao compañio Q ¿Qué? Si tengo otra cosa más ¿Qué compañio Q? Para mí que una de esas causas de comunión Había un secreto acá Yo era que vi un video que había un secreto Un muñequito de verdad ¿Dónde? Creo que había coleccionado Había muñequitos Pero no era acá ¿Alguien si tocó? No No Ahí arriba, ahí arriba Miñequito Ahí está, ahí está, mira, mira Miñequito tuyo Joder Qué bonito Pero bueno Modelo escopeta de combate tipo azul Claro Sí, pero tu escopeta ahora es azul Misión automapa La pestaña misión No, no, no Ahí va claro el lujo Un correno Y hace bunny hop Ah, mira, granada ¿Y cómo te digo la granada? Tutorial G G granada Universales G de granada Ah, no Pero en español no se dice granada Se dice pajilla Con control del tirabolo Con control del tirabolo Y sí, porque está en español Por eso En español se dice pajerilla explosiva La pajerilla O sea que O sea que Por eso nos llevaron los españoles a la guerra granada Porque Ahí va una pajerilla Y ya explotaba toda la Y no podía tirar más Así que le pusieron control Ya estoy viniendo Tío, oscure, ¿qué peor a eso? Vamos a trazar conmigo Espera, estos son todos Estos son míos Estás en un chain Ah, vamos a flotar ¿Con esos dos? ¿Qué estás aquí? A la puta madre ¿Hay uno? Ah, tal vez se murió Es que no se puede No se puede No Qué raro En un juego de trajes se podría hacer Ajá Blood Drown Mirch Chava, ¿qué? Mejora el traje Mejora el traje Me está asustando ya tu Tu cortina Se mueve sola Mi pie matada Ah, tú Qué idea Yo pensé que estabas posicionado Por eso Eso brilla, palo Ah, granadas Ahora, explicamos Tu pie no más De mi pie Ah, bueno, ya Totalmente viviente Ah, ah, ah Che, no me asustes Yo no me asustes Yo no me asustes Ya ¿Qué haces? Una llave nomás Un traje Ah, no Una llave Traje del pretor ¿Qué pinta fila? Vos sabés que estás jugando un juego de hombre Cuando mu... En la propia Sistema de equipo Registiría bien Por eso un hombre de verdad Tiene como un wallpaper Su propia foto En su celular Ah, ok Y bueno Ponerle Ese hombre de verdad Comprar A ver Es el hombre de la protección contra riesgos tengo Ah Lo que sea ¿Qué riesgo por ejemplo? No sé Ponerle veneno Y ese tipo de cosas Ponerle que Si te atacan Mapaches Pachines Si es que... Si es que... Si se cae granizo Si se cae granizo ¡Ay, güey! Puta ahí Con los unijón Te Veo Carab... Así puedo jugarlo coreano, ché Tiene que haber un shooter que no pueda saltar Que no pueda saltar, sí Legalmente, boludo Porque vos te vas a la guerra y vos no ves gente saltando Gente saltada y como imbécil Pero... Pero... No veslo como imbécil Gente saltando por algo O sea Vas a saltar si hay un pozo, verdad Pero... Ponerle que es auto-jump Ponerle auto-jump si es que hay un pozo Si Pero la gente como va a estar en el pozo nomás Haciendo el auto-jump Y... Y... Y abusando de eso Imagínate hacerlo La gente como le va a poner vuelta nomás Para poder jugar como un puto Me dio... Tú que iba bien con eso, boludo Está bien No, tú... Así del... El primer... La primera parte ya te... Te has con tu grafo ahora Si no vas a estar jugando Tienes que moverte, moverte, moverte No es Call of Duty Además que... Cuantos... 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 Cuantos covers encontraste? Ni uno? Ni uno Come, seguimos jugando Pero... ¿Cuál es el...? Había un shooter que... Es Call of Duty Call of Duty Battlefront No sé si... A ver... Hay que traer de nuevo al 2003 Al 2000? Si... De hecho en el 2003 ya existía Call of Duty el 4 Así que... El 4... El 4 lo ya existía... Creo que si... No, yo en el 2005 creo que tuve mi PC Para jugar... Los juegos... Ah bueno... Los juegos... Creo que... Y uno de mis primeros juegos fue... Model Warfare 4 Call of Duty Battlefront Cualquiera... 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 Y me trajo eso... Y... El vendedor... Tu hijo... ¿Cuánto tienes? Y 15... Carlos... 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 Este era... ¿Qué? Ah, vos podés elegir el... He disparado una bala explosiva Ah... ¿Tenés un alt ahora? Si... Ay Dios... O sea... ¿Has cargado el malo? Ah, siempre le trataba al robot de... Si... Eso yo te lo dije... Bueno... Te acuerdes... Dian yo mejor ahí... Y vos le dite un tuque... Si... Yo prendé uno... Ah buenísimo... Ese... ¿Y cuánto tenés? Creo que te consume la bala... No va a ser... Ah... O sea... ¿Tenés 20 de esos? Creo que si... Voy a probar... A ver... Si... Una no va a ser... Si... Y... La normal... Mira... Mira... ¡Cobre viejo! Mira... ¡Cobre! No... Esa luz descansa delante... Te vas a asustar... 40... Y tenés... Un poquito de escudo... Y tenés... Con esta... Con ese... Con ese... Tenés que estar cerca... A la... ¡Madre esto! Puta... Los... Un hijo... ¿Qué? Puta... ¿Será que son... Gente en serio... Está atrapada del juego? Son coreanos... Atrapados... Son coreanos... Tienen que hacer un creepypasta... Si haces mucho... Un hijo... Te haces... En un juego... Pero no te da más... ¿No viste? Ya tenés... Bueno... Mira... Bueno hijo... Sabes... Lo de ahí... Estuvieron... 25 años... Creo que ya tienen... Eso tipo... Tiene que saber... No era... Puta madre... Eso que dispara... Mira que agravino... Viste... Icarus... Si... Bueno... Wingo o Icarus... Solo Icarus... Eh... Raiders... Raiders o Icarus... Bueno... Viste que... MMO... Te va a hacer misiones... Y te pide regresar... Si... Bueno... En este tal... La piedra de regreso... Imagínate que va a ser... Te regresa... Si... A espamear la piedra de regreso... Homeward Ball... Homeward Ball... Lo vaya a hacer... Si... Hace rato... Tenía que ponerlo... Hijo de puta... Esa bala cargada... Pero... Como mi caja... Bueno... Seguida escudo... Tirale un granavazo... Mira... Recuperado... Pues puta... Me ha sido muchísimo bien... Si... Pero... Te sanaba muchísimo... A ver... A ver... Tu... Iiii... A ver... Creo que te da... Cuando le matas... A mili... Con poca vida... O mili... Mili... Creo que... Ahí hay vida... Igual si hay un secreto... No... Que mamá... Esa muñecita... Que es la vida real... Que es un muñecito... Un amigo de Doomguy... El... Ah... Bueno... Y así... Ahí ya me voy a derrata... Así que... Yo no creo que te puedas perder... En tu... No... Yo creo que hay un camino... A la... Puta madre... Jajaja... Bueno... O... El Doom 3... Se hizo... Survival Horror... Así... Directo... Y la gente no le gustó eso... Porque era... Es como si... Por ejemplo... Star Trek se hiciera... Es el cargado... Ese lo es... Es como si... Star Trek se hiciera... Por ejemplo... Aventura... ¿Qué se dice? Star Trek... Star Trek se hiciera... De aventuras épicas... Y si... Las últimas dos películas... Con su aventura épica... Y Star Trek se supone... Que sea aburrido... Jajaja... No... Es aburrido viejo... No... No en el sentido malo... No se como decir... Es que es más... Hablado... ¡Ah! ¡Ah! ¡La policía! El mismo... No... Otro... Ah... Rompa... Es diferente... Sí, lo voy a decir... ¿Punto de mejora de armas? Digo... Ponemos... Dos armas... Punto de mejora de armas... Aceptar... ¿Qué le vas a subir? Disparar... ¿Qué le vas a subir a...? Petardazo... Aumentar el tamaño de la presión... Cargale... Elimina el tiempo de cargale... No... Marciale al petardazo... Petardazo... No, no... No, no... Aumenta el radio... El tamaño... El radio de la presión... Reduce... Siempre es... Estreno... Hay que subirle... Estreno... Y el tupito de línea... No quiere subir... A lo recién nivel... Cargale eficiente... Reduce el tiempo de carga... Recuperación rápida... Potencia aumentada... Aumenta la potencia... Pues no se puede... Tiene que comprar todo... Para poder comprar... Ya... Aumenta el petardazo... 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 A ver... ¡Ah! ¿A qué le subiste? No sé... A petardazo... Aumenta el petardazo... Aumenta el petardazo... Aumenta el petardazo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Con el sonido y todo! Me hace perder la Quake... Ok... Quake lo que jugué... De los creadores... De estos... De estos... Hijo de puta... Ahí me reventó... ¡Ay! ¡Jue! ¡Tira! ¡Jue! 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 Poliste todo No me viste Si, quería ganar terreno, no solo lo... Uh... Están dos Es un pilo Aquí Oh Puta madre Ahí No, no, ese, ese Por suerte le he hecho su bala Miu, 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 miu Si, quedo Si, quedo Bueno, ya Ya te cubre todo WTF, ese no estaba haciendo nada Ese era un NPC Bueno, que querés que te venda Te voy a dar gratis Bueno, ese no era explosivo Hija, bien flotó igual No, te va a caer Ese es insta kill Inta kill Que pido ha sido ese Estaba delante de la comida Por suerte hice eso Es el malo El golpe de la mierda Tía, pobre Ese tiene toda su cara En esa rita Antes de que le empezara a disparar What? Bueno, bueno Tengo miedo Creo que arriba a la izquierda What? ¿Qué hiciste? Ah, tengo que ver a nada, boludo Qué imbécil Cuánto es el delay del lado no? Tira el, tira What? Creo que fue una explosión El protegió ese tractor O lo que sea Tira el otro Un explosivo ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Tira, pero yo se estaba carando Bueno, ahí A ver Otro Otro puto de allá, boludo ¡Qué pinta! Un pelaco Ahí está Ahí está A ver Bueno, ese no fue Le dejate en su cabeza por lo menos de eso Lo de la mano le está dejando ¡Ah, es que pinta! Hay un barril rojo al lado de él Pero ahí está la nota Ahí está la nota Ahora muerto Sale en trevo, eh Ahí hay vida Un trago Sí, pero quiero... No, pero no te curas mucho de eso ¿Qué pinta de eso? Eh... Ese me voló como mover Ahí, güey Ni como mover Yo sé que te tira... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces eso? Ahí, güey ¿Cómo sale? Hace un... ¿Qué? Un lead Atrás abierta Queda, corre Oye No le voy a hacer Bueno, voy a hacer ese Sí, pero un poco más rápido Ay, pero ese está todo... Sí, es el que le pegaste... Cuando estaba, güey Cuando estabas cargando ¿Qué es eso? Un lead Es una vida, güey Sí, pero ¿cómo llegas ahí? Como es? 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 Tiene escudos de la botana Tiene escudos de la botana Yo no hice una suda Como es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el otro video? No sé Ahí en uno de esos va a haber muñequitos Dentro de esos? Siiii Es escudos de la botana No, no, no No, no No, esta es una zona secreta Vamos a ver que hay acá Esa Montolari y cosas chistivas Jajaja A ver Esa es la puerta Cualquiera de los dos Ahí hay algo No, no, no No hay barril No hay barril Los lugares cerrados No me gustan Como es? Y encima hay música Para este tipo de juegos No hay barril No hay barril No hay barril Llevamos 221 días Hola Bueno Quien sea que me dijo No le escuché Dijo Aquí hay paella Tenemos para 21 días Ahí dice otra La luz ¿Has escuchado que Rafael Nadal? Bueno Desgarrando entrañas Ah, es verdad Yo leí desgarrando contraseñas Y eso gracias por eso Combate y desafío en la misma Ese fue el De uno encontré el volo Un secreto ¡Escucha la música! ¡Tum tu! ¡Tum tu! Igual ¿No? Pensás que vos no Hola 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 ¿Por qué le tienes que hablar? ¿Por qué le tienes que hablar? Si puedes ir hola 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 ¿Te acuerdas de mi? Soy de Street Fighter He añadido un componente de rastreo a tu expediente Hola 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 Desafío Está para ir a ver No, para que desafío Bueno Está bien Está bien No, yo quiero llegar Pero bueno Ahí fue ¿Sabes qué? Ahí tiene él ¡Ahí fue! Se ve un pedazo ¿Qué? Lo bloqueé Esto no es la zona del templo No, creo que era muerto Tenía más Brillo Llega ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? Sí No, no sé Eso No, no Parecía importante Bueno A ver Vida Un montón Te tiene que dar 100 y a tantos ¿Y una cosa? redirigir energía que es fácil de ver nada, es que es fácil de ver esas cosas caballos hay un botón que sirve para redirigir energía ni siquiera tiene que entrar en un menú el botón está la vez es un monitor para una moto no que cosas los sacrificios humanos el portal de la vida no 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 le pasa nada iba a ser casi se esquivaba tu bala para yo creo que va a seguir hablando no te sacó mucho una granada mi escudo vamos a extrañar eso es lo que decía te acuerdas cuando salimos campeón del mundial ya automapa descargado hay que salir me hizo acordar a la luz muy viada de ese juego gran diamante si diamante no 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 Loom Guy Me parece que te van a venir Se está escuchando Un montón Bájate Ah, qué gasoso Que te da altura Ah mira Escalan Y te da salir Misiles Qué gasoso Mis hermanos Te lo agradezco Es como que tú veas un solo Ojo Sí, sí Maña con cuidado Tirate nomás Ahí, uno subió Y vos te bajaste Aquí es el organismo Te puedes subir así Salante Minecraft Bueno Nada Un gordo No, 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 no El bullying hombre Hola Apenas murió Arriba ahí En lo que será el nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Desde Ahora Creo en la honestidad De ahora Total no hay daño De caída Creo que no No hay daño Es que el pirate El pirate El pirate Los temo Todo es Verdad Espera ¿Qué es lo que sigue hablando? Unidad y subtítulos Te sentarás Junto a ellos Al igual que yo Te sentarás El nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Así que Debería estar acá Que van a crear Creo que Especialmente Mira ese barril Que van a crear En tus últimos momentos En este momento Ese parecía ser Un musulman Sí, parecía Un monstruo ¿Qué es el ruido? Ah, con ese Ah, con ese ¿Qué es el ruido? Bueno, esta es una arena ¿Sí? ¡No! Dale, go Dale, go Acá es donde vi En un canal Creo que hay un tipo de atacar No me puedo llegar en el modo Ultra Ultra Bueno Con música y todo No lo sé No lo sé No lo sé Faltan más que salga un tranco ¿Qué? ¿Qué? Ah, me gustó Sí ¡Chain! ¡Hita! 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 ¿Qué, bro? ¡Hita! Se meten todos tus caminos Un rango ¡Hita! 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 Un codicio ¿Y esto? Lo ha quedado del área ¡Hita! ¡Hasó esta arena! ¿Para qué dije eso? ¡Hita! 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 ¿Era? Ay, joder. ¿Qué piensas de poner todo frente a tuyo? Disafío completo. C, 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 C... Ea... Esto es una foto cierra. Una foto cierra espacial. ¡Puñor daddy, Eva! Que camines tú más hacia vos. Creo que va a aparecer un filmado por ahí. Creo que me acuerdo de esta parte. A ver... La moto cierra... Para que sea... Cuanto mayor como... Igual. Pero ¿de dónde sale con combustible? Y debe de estar por ahí. Que vayan más hacia vos. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ay, con puta la cantidad de bala! ¡Ay! ¡Ay, con puta! Esa bala que te da, vio. Mira, Betis no tengo nada más. ¡Ahí fue! ¿Terminó ya tú? Sí, terminó, vio. Casi me morí, vio. Y el mili te da vida. El mili... Ahí me morí. Mastió mucho a vida, vio. ¡Ah! Ay, no, no... Sí, sí, ahí está, á geben, sacamos. ¡Ahí es inacondible! ¡Ay! ¡hwtf... ¡Aguíjado esta censura! ¡Para vas a ver! ¡Ahí es Cafier! Y tu cierra como un vio. Ahí usa tu motosierra, quedan pocos. No puedo hacer eso. Cierra motosierra. Ahí está. Venía allá. No, no fue, no fue, no fue. Venía allá. Carajo. La cantidad de valencia que te da. Será que todo lleno encima está. Todo lleno de alguien. ¿Qué? ¿Qué? Solo acceso amarillo. Ah, mira cómo. Metroid. ¿Y M? ¿Cuál? Ok. Dice, ¿hacia dónde se fue el tipo del base amarillo cerrando? Seguirle. Ajá. Espera, acceso cerrado. Falta todavía, alguien parece. Ahí estoy, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Dónde vio? De izquierda. Por ahí estaba caminando. Por abajo, por acá. What? ¿Qué fue eso? ¿Dónde pinta el puto, bolos? ¿Le habrás pisado eso? Ojalá. ¿Qué es eso? Sí. ¡Dios! 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 Gracias por ver el video